Me da lo mismo lo que toquen, estoy feliz. Es un buen grupo, el espectáculo es bueno, la gente maja. ¿Qué más puedes pedir? He visto cientos de conciertos, pero ahora estoy encantada porque por fin voy a ver a un grupo por el que llevo esperando 10 años, U2. Con esta gira se están riendo de toda la industria del rock. Eso es lo que resulta más increíble de todo. Han sabido ser auténticos durante tantos años que ya no importa lo que hagan. Yo nunca he tenido un trabajo fijo. No lo quiero. Una vez fui empleado en una gasolinera, pero luego llegó la crisis del petróleo. Los coches venían todo el tiempo y no me dejaban componer. En cierta forma, para citar a Salvador Dalí, yo no me puedo permitir al tener un empleo. Si no saco hacia afuera todo lo que tengo en la cabeza, sufro. El nuestro no es realmente un espectáculo que vaya a la moda. Nosotros no hacemos eso. Hemos llegado hasta donde estamos porque no pueden prescindir de nosotros. Desde esa posición nos gusta correr riesgos. Somos el espectáculo alternativo más grande que existe, pero huimos de lo que suena a engaño o a negocio. Se nos critica mucho porque somos grandes. No nos da vergüenza ser grandes. Nos gusta ser grandes porque eso es lo que siempre hemos querido. Lo otro, el quedarse pequeño, es una salida fácil. No creo que el rock tenga respuestas. Es algo que te puede hacer feliz, que te puede poner triste dependiendo del día concreto en que lo escuches. La música es algo increíblemente poderoso. Quien piensa que responde a sus preguntas, pero no estoy seguro de que nosotros tengamos en cuenta eso cuando componemos canciones. Componemos por otras muchas razones. Un anuncio de periódico los juntó en 1976. Eran entonces cuatro quinceañeros compañeros de instituto en Dublín. Al grupo le pusieron nombre de avión espía norteamericano, U-2. Dos décadas después, con 70 millones de discos vendidos, siguen tocando juntos. De su primer disco, la crítica dijo que no había superado la prueba. Sus canciones de entonces describen el desconcierto de la juventud en un mundo sin grandes convicciones. En el 83 llega su primer triunfo mundial. Combativos y grandilocuentes, defensores de causas perdidas, algunas de sus canciones son himnos que el tiempo ha convertido en clásicos. La bandera blanca que Bono ondea cuando pide paz para Irlanda del Norte es su símbolo. Con sus textos más críticos se mezclan sus creencias cristianas que en tono crepuscular, a veces mesiánico, denuncian el sinsentido de un mundo incomprensible. Yo soy creyente. Yo creo en Dios. Yo no tengo que justificarme. Yo comprendo que la gente tenga problemas para aceptar eso cuando ves lo que pasa en el mundo. Pero la religión no es un tema del que puedas hablar con facilidad en una entrevista de televisión. Yo no lo llamaría exactamente religión. Es algo más profundo que la religión. Yo creo que la religión es lo que pasa cuando Dios se ha ido de casa. Convertidos en portavoces del idealismo y de las ansias de justicia social, a mediados de los 80 el prestigio del grupo desborda el mundo musical. Amnistía Internacional y Greenpeace les piden ayuda para darse a conocer. Los conciertos benéficos proyectan su imagen de grupo comprometido. Los conciertos benéficos proyectan su imagen. En 1987 su álbum The Joshua Tree vende 15 millones de copias y es número uno en 22 países. Una gira de 100 conciertos les confirma como el grupo más grande del planeta. Este es un lugar grande, pero todos y vosotros somos mucho más grandes. Cuando en 1987 se presenta en España, el grupo está en la cima. El recibimiento en el Santiago Bernabéu abarrotado es apoteosico. El recibimiento en el Santiago Bernabéu abarrotado es apoteosico. Aquel concierto fue uno de los mejores de mi vida. Dicen que había 100.000 personas. Toda aquella gente subidos unos encima de otros. Aquello iba más allá de la música. Para nosotros seguir ahí, en el mismo sitio, sería maravilloso, pero sería nuestra muerte. Cuando te quedas en el mismo sitio, te mueres. Es como esa canción de Bob Dylan, si no estás ocupado en nacer, estás ocupado en morir. Con el cambio de década, U2 busca enfoques más innovadores. El grupo renueva su imagen. El escenario esta vez es una gigantesca emisora de televisión ambulante. Pero el cambio radical desconcierta a muchos seguidores. Te dicen que eres el tipo loco del rock and roll, que quieres salvar el mundo, que eres un cura, un poeta. Nosotros somos todas esas cosas juntas. Nosotros no soportamos esas ideas sencillas, fáciles de comercializar, fáciles de vender, sobre quiénes somos. Nosotros seguimos tan comprometidos, tan activos políticamente como siempre. Pero eso no impide que le echemos algo de humor. Hubo mucho humor. Algunos dirían que hasta cinismo, en la presentación hace seis meses de la nueva gira del grupo, llamada significativamente Pop Mark, el mercado del pop. Fue en la sección de lencería de unos grandes almacenes neoyorquinos especializados en saldos. Esta vez no se anduvieron por las ramas. Estamos aquí para hacer negocio, dice Bono. 30 millones de pesetas cuesta cada día el nuevo montaje de U2. Un gigantesco escenario en forma de supermercado donde satirizan la cultura de masas. La enorme pantalla de vídeo, la mayor del mundo, y las 30 toneladas de altavoces recorrerán en un año 40 países. A España llegarán en septiembre. De momento, en los Estados Unidos, donde se ha estrenado, el espectáculo no ha dejado a nadie indiferente. Sus nuevas canciones son distintas, no son malas. Está bien que cambien, cambiar es bueno. Me gustaba más antes. Me encanta lo de antes, pero no puedes volver atrás y cambiarlo. U2 es un grupo clásico, eso ya no se lo pueden quitar. Me gustan los antiguos U2. A todo el mundo les gusta, pero el cambio es bueno. Si quieres crecer, tienes que cambiar. Eso es lo que están haciendo, crecer y cambiar. Lo nuevo es interesante, es más bailable, más técnico. Se ajusta más a lo que se lleva ahora. Pero pienso que en el fondo, U2 creen en lo que hacen. Yo los respeto como artistas. Si esa es la forma que tienen de dispersarse, pues, magnífico. No creo que estemos haciendo nada diferente. Puede parecer que somos menos políticos, pero eso es porque las ideas políticas del grupo están atravesando una fase distinta. Ahora no necesitamos hablar tanto de política. No sé cuánto más duraremos juntos, pero si alguna vez empezamos a ceder a las presiones, y a sacar discos y a sacar discos y a dar conciertos de segunda categoría, los primeros en irse no serán nuestro público. Los primeros en largarse serán los miembros de este grupo. Ahí están son los miembros de este grupo. Gracias por ver el video.